¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a leer la palabra. Romanos 8. Romanos 8.1 Si han encontrado, vamos a leer desde el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más, vosotros no vivís según la carne, sino según... Vamos a leer hasta aquí. La Biblia nos habla sobre Jesucristo de manera precisa y acercándonos a Jesucristo. Cuando tenemos el mismo corazón con Jesucristo, el Espíritu Santo de Jesús, aunque no podemos verlos estando vivos dentro de nosotros, trabaja y hace para que nuestra vida sea gloriosa, sea resplandeciente. Desde muy pequeño yo fui a la iglesia. Disculpe que le comenta esto, pero cuando yo era pequeño, yo robaba el kaki de la casa ajena, yo comía manzana, durazno, y yo robaba mucho con mis amigos. Y siempre yo sufría por el pecado. Yo decía, no, tengo que hacer ello. Yo me desafiaba, pero cuando yo me juntaba con los amigos, iba al campo de otras personas a comer kaki y manzana, siempre. Aunque no tenía pecado por otras cosas, por ese pecado que cometía me quebrantaba. Y yo vivía en medio del sufrimiento, pedía el perdón de los pecados. Cada madrugada yo oraba. ¡Qué pena! En Corea hay muchos cristianos, pero no hay una iglesia que predique exactamente la redención. Y la sangre de Jesús lavó tu pecado y te dejó limpio. No hay nadie que nos hable perfectamente sobre eso. Exactamente mediante la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado. Sin embargo, muchos pastores enseñan a los miembros de que son pecadores. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús, esto no viene a ser como una formalidad, sino que Él, por nuestro pecado, murió derramando la sangre. Y no es que murió por su pecado, murió en lugar de nuestros pecados. El Señor Jesús, esa sangre que derramó, perdonó nuestros pecados. Y es una verdad clara. En caso que Jesús, a pesar de que murió en la cruz, no hubiese podido lavar nuestro pecado. No podemos creer en ese pecado, en ese Jesús, porque es un fracaso. No ha podido lavar nuestro pecado. Eso no sería creer en Jesús. Desde muy pequeño, yo cometí mucho pecado. Y siempre, desde los doce, iba la hora piadosa. En el invierno, yo, realmente, en esa iglesia, siempre hacía frío. Y mi padre me decía, te vas a engripar, si vas en ese piso frío de la iglesia. Yo quería obtener el perdón del pecado. Y yo, terminando la hora piadosa, cuando todos se marchaban, yo confesaba mis pecados. Y que me perdonen mis pecados. En ese entonces, después de leer la Biblia, ¿qué es lo que yo sentí? Verdaderamente, yo no estaba conociendo la Biblia. Biblia, ¿qué es lo que decía? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús pagó toda la paga de nuestros pecados, encargó todos nuestros pecados. Y cuando Jesús murió crucificado, por su sangre, fuimos lavados. Y la Biblia dice eso. Por lo cual, nos dice que hemos sido justificados. Pero qué triste. Hoy en día, todo el cristianismo, no solamente en Corea, enseñan a los miembros de que son pecadores. ¿En caso qué? Si nosotros fuésemos pecadores, Jesús fue por nuestros pecados y habría sido vano si seguimos siendo pecadores. ¿Nosotros estamos equivocados o Jesús fracasó su obra? Pero en la Biblia claramente dice que Jesús murió por nuestros pecados y que por lo cual nuestro pecado ha sido lavado. muchas iglesias enseñan a los que creen en Jesús de que son pecadores. Este sucio pecador hemos orado en nombre del Señor Jesús. Así oran todos. Desde muy pequeños hemos leído mucho la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Mil Números, Levítico. Un día estaba leyendo Levítico. Era increíble. En Levítico 4 Exactamente aparecía como nuestro pecado había sido perdonado. Si es así Jesús murió crucificado murió por mi pecado y es cierto que mi pecado ha sido perdonado. Si creemos Jesús siendo crucificado no vayamos a la Biblia si creemos en Jesús que lavó nuestro pecado no podemos seguir siendo pecadores. dentro del Espíritu Santo vivimos en Jesucristo y podemos vivir una vida santa, bendita. Y la muerte de Jesús yo a pesar de que era pequeño exactamente supe que Jesús lavó todos mis pecados. y yo en ese momento Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Entonces mi pecado yo fui perdonado por mi pecado. Jesús si murió crucificado a pesar de que murió si no puedo perdonar habría sido un fracaso ¿será que tengo necesidad de respetarlo entonces? pero me di cuenta que eso estaba mal. Varias veces leí la Biblia y la Biblia dice que Jesús después de que murió crucificado murió por nuestros pecados y que nuestros pecados lo ha lavado para siempre. Así dice la Biblia desde ese día yo ya no soy pecado. Yo ¿cierto? Cometí mucho pecado pero Jesús murió por mis pecados y mi pecado fue lavado y así dije en la iglesia el anciano el pastor dice que es pecador pero cuando yo digo que no soy pecador imagínense no tenía sentido y yo fui aislado leí la Biblia volví a leer y lo leí de nuevo pero en hebreo dice que conforme a esa voluntad habiendo entregado su cuerpo hemos sido santificados ¿cierto? ¿cierto? el Señor Jesús murió por nuestro pecado y si perdono nuestros pecados no tengo pecado vamos a la iglesia y por más que nos encontremos con un buen doctor si no nos puede curar no tenemos realmente no hay derecho de que sea hospital Jesús murió en la cruz y si no pudo lavar nuestro pecado sería un fracaso ¿para qué vamos a creer de ser Jesús? si es así hoy desde ese día aunque yo era muy pequeño leía la Biblia pero yo realmente entendí eso pero ¿cuál era el problema? el pastor también decía que era pecador el anciano también y yo no era pecador entonces yo era una burla en la iglesia y me quedé aislado solo y yo dije no sea lo que fuera lo que me digan Jesús por nuestros pecados murió y muriendo derramando la sangre con toda certeza murió por mis pecados y ya no soy pecador desde ese momento me trataban como una persona rara pero hasta hoy en día llevando la vida de fe desde ese momento Jesús viniendo a mi corazón me ha dado un pensamiento que ni me imaginé me guiaba a mí y eso era muy muy bueno hoy en día cuando fui al exterior yo hablé con mucha gente el año pasado en Houston de Estados Unidos como aproximadamente 1500 pastores se reunieron y durante tres días yo di la charla como por la sangre de Jesús hemos obtenido el perdón del pecado ellos felices estaban contentos por el perdón del pecado que recibieron pero hoy en día la razón por la cual la misión más nueva es secta porque decimos que no hay pecado dice que hoy en día yo no oí pero dice que ellos dijeron eso entonces en Romanos capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es uno con Jesús y tiene un mismo corazón con Jesús Jesús cuando es crucificado no fue crucificado para dejarnos con nuestro pecado sino para rescatarnos del pecado murió crucificado el Señor Jesús cuando murió crucificado nuestro pecado ha sido perdonado pero si decimos que somos pecadores no sería realmente culto sino que sería un insulto ante Jesús claramente el Señor la Biblia dice que Jesús murió crucificado y que todos nuestros pecados fueron perdonados en Romanos 8 dice eso ¿verdad? ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿por qué? debería tener pecado para que sea condenado pero por la sangre de Jesús hemos sido perdonados ¿cómo que nos va a condenar? ¿por qué? porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne entonces porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu cuando pensamos en la carne parecemos pecadores pero cuando vemos mediante la palabra mediante la palabra de Dios no somos más pecadores por lo cual el Señor Jesús a pesar de que murió en la cruz y derramó su sangre y perdón nuestro pecado y si decimos que somos pecadores por una parte sería un insulto ante Jesús no pudo ni lavar nuestro pecado y murió de esa manera a eso se refiere claro cuando pensamos en el pecado cometemos puede que uno sienta peso por ello pero no es que yo tenga que tener peso Jesús exactamente lavó nuestros pecados nos dejó limpios comúnmente en el himno decimos más blanco que la nieve por la sangre del Señor Señor ahora que hemos sido lavados hace dos mil años así o no canta nosotros en el estado de pecador ¿cómo es que Dios puede trabajar en nosotros? ¿cómo en el corazón de un pecador el Espíritu Santo puede trabajar? si decimos pecador pecador es esa persona que niega la cruz de Jesús si creemos en Jesús ¿cómo uno puede ser pecador? no tiene sentido yo durante años le he dicho esto a mucha gente oyendo aquella palabra dejando su pensamiento Jesucristo si murió por nuestros pecados claramente perdonó nuestros pecados en esa persona el Espíritu Santo entra y trabaja en él pero Jesús siendo crucificado si las personas dicen que son pecadores a pesar de que fue crucificado habría sido vano eso sería un gran insulto ante Jesús derramando la sangre yo lave estos pecados pero si sigue diciendo que es pecador Jesús murió para lavar nuestros pecados pero si dice que es pecador sería vano la muerte de Jesús no hay otra razón alguna en Romanos 8 detalladamente está escrito aquello en 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque no hay condenación porque si quiere condenar tiene que robar adulterar cometer homicidio debe tener pecado es cierto que hemos cometido pecado Jesús ha alabado todos nuestros pecados y ya no tenemos pecado y dice que no hay ninguna condenación no somos pecadores y la Biblia nos lo dice así dice la Biblia ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que creen que Jesús le perdonó sea cual fuera la situación no puede tener condenación ¿por qué? porque la paga de todos mis pecados Jesús lo cargó y murió derramando la sangre en la cruz y nos dejó más blanco que la nieve no puede condenarnos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús yo a menudo me encuentro con los pastores y hablo mucho sobre esto y muchos pastores de muchos países me invitan para que realicen la campaña y yo voy cada año en muchos países para predicar mientras que realizo esta campaña realmente arrasamos con todo en la iglesia y ellos dicen que el perdón del pecado es bíblico y Jesús si muriendo en la cruz a pesar de que murió si seguimos con nuestro pecado habría sido un fracaso la obra de Jesús Jesús no fracasó Jesús fue crucificado y todos nuestros pecados nos ha dejado nos ha lavado dejándonos más blanco que la nieve nos lavó y si nos despojamos del pecado ya no somos más pecadores y nosotros hemos sido justificados y así vamos cambiando pero que pena la misión buenas nuevas ahora es considerado secta ellos dicen que no comenten pecado no no es que no cometemos pecado no es que no cometemos o que no hemos cometido y por eso no tenemos condenación no yo puedo cometer pecado ahora en adelante pero que es lo importante sea cual fuera el pecado que uno cometa jesús ha cargado nuestro pecado y ha sido crucificado y ha recibido todo castigo por nuestro pecado no es que no hemos cometido ese pecado en lugar de jesús jesús en lugar de nosotros fue castigado y hemos sido lavado por ese pecado exactamente así está escrito en la biblia en todos lados pero que pena muchos pastores en muchas iglesias enseñan a los miembros de que ellos son pecadores y son ancianos diáconos y después de ser ancianos entregan la ofrenda y hay grandes problemas pequeños problemas en la iglesia ellos lo resuelven ah que bueno nuestro anciano y le elogian y los ancianos seguramente estarán muy contentos pero cuando están delante de la muerte cambian de parecer hace poco el pastor Cho Yonggi murió y he visto como él ha dicho antes de morir que dijo yo he muerto yo me imaginé que me morí y yo había ido al infierno me arrepentí y yo fui al cielo yo escuché mediante la transmisión eso es algo pero absurdo lo que él ha dicho si uno se arrepiente en el cielo y si uno se va al infierno y se arrepiente y va al cielo cuántos estarían en el infierno pero en la biblia vemos sobre Lázaro y el rico el rico estaba sufriendo en medio del fuego Lázaro en realidad estaba con Cristo en el reino de Dios el rico le pide a Abraham por favor envíe a Lázaro para que me dé una gota de agua y remoje mi lengua estoy sufriendo en medio de este fuego entonces ¿qué dice? aquí no podemos ir de aquí allá como tampoco puedes venir de ahí aquí nadie puede ir del cielo al infierno como tampoco nadie puede venir del infierno aquí si como la palabra del pastor uno se arrepiente y puede ir al cielo ¿quién estaría en el infierno? todos se arrepentirían e irían al cielo sería absurdo algo muy importante que es entonces Jesús pudo perdonar sí o no nuestros pecados Jesús fue crucificado y si murió sin poder perdonarnos esa muerte en sí no tendría sentido ¿para qué? ¿para qué sirve? vendría a ser una muerte como el de un perro la muerte de Jesús porque es distinto a otras personas Jesús siendo crucificado Él recibió el castigo por todos nuestros pecados era un castigo que nos merecíamos y nos dejó limpios más blanco que la nieve y esa sangre preciosa esa muerte del Señor nosotros agradecemos con el himno ustedes también despojándonos de todo pensamiento ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús murió por nuestros pecados y la Biblia dice que nuestros pecados se han perdonado por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria a Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Dios nos dice que somos justos Dios nos dice que somos justos entonces somos justos si has cometido pecado porque eres justo hemos cometido pecado el Señor Jesús ya recibió el castigo por todos nuestros pecados para siempre ha perdonado nuestros pecados correctamente somos justos sea cual fuera la iglesia todos enseñan de que son pecadores pero no la Biblia dice que somos justos ¿entienden? si Jesús murió en la cruz y seguimos siendo pecadores ¿para qué murió? si no puede ni perdonarnos es correcto no tendría sentido que muera en la cruz sin poder perdonarnos pero es incorrecto por favor no insultes a Jesús Él cuando fue crucificado recibió el castigo por nuestros pecados y en ese momento nuestros pecados han sido emblanquecidos más blanco que la nieve eso es lo que la Biblia dice la verdad ¿entienden? los hermanos los miembros de la iglesia pública dicen no nos ha dado la redención como el oro y la plata que desaparece mediante el cordero Jesús mediante su sangre obtuvimos la redención así cantamos pero dicen Señor soy pecador perdóneme el Señor Jesús perdonó o no perdonó nuestros pecados en la cruz ¿a qué se refieren? ¿para qué vamos a creer en Jesús que no pudo lavar nuestro pecado? absurdo pero nosotros ¿qué tenemos que saber? Jesús siendo crucificado la Biblia dice que nos dejó limpios de nuestros pecados exactamente ¿cómo podemos expresar esto? es la palabra que aparece en hebreos no conocía bien hebreos me era difícil pero cuando yo leí y pude entender era muy fácil y me encanta el libro hebreos en hebreos 10 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no es la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan en la ley cuando damos el sacrificio mediante la cabra y la oveja eso viene a ser una sombra de que Jesucristo vendrá adelante para perdonar nuestro pecado por lo cual en la que el testamento mata a la oveja la cabra quiere decir que Jesús en la antevendrá y nos lo muestra como una sombra mediante ello nuestro pecado no puede ser perdonado y que mediante ello si podemos ser perdonados no hay razón para que Jesús muera crucificado Jesús muriendo sobre la cruz perfectamente perdonó nuestros pecados por lo cual en Hebreos 10.1 porque la ley teniendo la sombra de los bienvenideros no le imaginan mal las cosas esta palabra que dice ley no se refiere a los bienvenideros que es entregar el sacrificio conforma la ley la sombra de los bienvenideros Jesús cuando muere en la cruz como sombra son tal de que Jesús cuando vengan nos dejará al limpio y en el que la oveja damos el sacrificio en la sombra de Jesucristo 2절에 보면 그렇지 아니하면 숨기는 자 단번에 생겨될 다시 깨달아 se ofrecen continuidad cada año de otra manera necesariamente ofrecerse pues los que tributan este culto realmente si perfectamente nos habría alabado no habría necesidad de hacerlo nuevo 3 pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados 4 porque la sangre de los toros y de los machos que abrió no puede quitar los pecados cuando vamos leyendo de manera fácil lo va explicando luego cuando vemos en hebreos 10 en el 10 nos dice una palabra que es precisa en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre ¿verdad que sí? así dice en la Biblia de ustedes también el Señor Jesús cuando ha muerto en la cruz ha muerto por nuestros pecados cuando ha muerto sobre la cruz de antemano nuestro pecado ha sido lavado ya somos santos por lo cual por la sangre de Jesús no es que creemos de que en adelante nos va a lavar en el antiguo testamento mataban a la oveja o la cabra y como sombra nos lo mostró como sombra de que Jesucristo lo hará verdaderamente Jesús murió crucificado y nuestro pecado ha sido lavado en hebreos 10 10 ¿qué dice? hebreos 10 10 ¿qué dice? ustedes logran ver la letra en voz alta en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre verdad que entendemos de manera pero muy fácil en el 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios matando solamente esa ofrenda podía lavar el pecado de manera momentánea cuando cometían pecado debían matar la oveja de la cabra en el 12 pero Cristo no hay necesidad de que lo haga de esa manera porque Él había entregado la eterna el sacrificio eterno y esa muerte hace 2000 años a pesar de que pasó 2000 años Él perfectamente nos lavó de nuestros pecados y ahora no hay necesidad de que Jesús muera en la cruz y ya acabó toda obra de Jesús no hay nada de lo que Jesús tenga que hacer en el 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados ahora nuestro pecado ha sido perdonado para siempre y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies Jesús murió en la cruz y sigue diciendo que es pecador son enemigos de Jesús en el 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados entonces el Señor Jesús la sangre de Jesús nos permitió la eterna redención cuando uno vuelve a cometer pecado y lo vuelve a cometer ya que llevo todos nuestros pecados nos perfeccionó para siempre y cuando vayamos a morir podemos ir al cielo y esa realidad nos lo cuenta el 15 es bien interesante y nos atestigó a lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ¿por qué? de antemano nuestro pecado ha sido lavado ¿para qué? cuestionar eso dice que ya no se acuerda pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado mediante la muerte de Jesús perfectamente todos nuestros pecados han sido perdonados amén mediante la muerte de Jesús nuestro pecado ha sido perdonado perfectamente y cuando creemos en ellos nosotros somos justificados hoy en día muchos miembros congregan a la iglesia por la sangre de Jesús no pueden creer de que Jesús nos perdonó y siempre piden el perdón Señor perdóneme perdóneme eso está muy mal por lo cual en otras iglesias el pastor dice que es pecador el anciano dice que es pecador todos dicen que son pecadores y las veces que vienen a la iglesia dicen Señor este pecador oramos el nombre del Señor Jesús eso quiere decir que la cruz de Jesús no tiene ninguna eficacia pero no es así nosotros no es que nos arrepentimos y que somos perdonados Jesús murió en lugar de nuestros pecados en lugar de nosotros Juan el Bautista por eso dice mirando a Jesús es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en ese momento cuando viene a recibir el bautismo Jesús ante Juan Juan se asusta cuando le dice yo quiero ser bautizado pero era hijo de Dios yo tengo que ser bautizado porque usted viene a mí Jesús dice deja ahora porque así conviene para que cumplamos toda justicia cumplir toda justicia que quiere decir la justicia se logró cuando perdonamos el pecado entonces Juan le permitió y puso la mano en la cabeza de Jesús y nuestro pecado pasó a Jesús al día siguiente Juan cuando ve a Jesús que dice había puesto la mano en Jesús ayer y el pecado pasó en él he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace dos mil años cuando Juan le puso la mano todos nuestros pecados habían pasado a Jesús y Jesús murió por nuestros pecados y todo pecado que cometemos ahora nos ha dejado más blanco que la nieve y la Biblia nos lo dice por lo cual en Hebreos 10.10 dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre el once y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios en el Antiguo Testamento mata a la oveja a la cabra pero mediante ello no nos puede deshacer del pecado solamente es algo momentáneo en el Antiguo Testamento cuando hacían sacrificio mataban a la oveja y ponían la sangre en el altar y era algo momentáneo pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre era un sacrificio eterno y las cruz de Jesús no solamente nos lava del pecado que hemos confesado o algo momentáneo nos ha perdonado para siempre y ya no hay más ofrenda por el pecado y creemos de que la sangre de Jesús nos lavó de nuestros pecados vamos que abajo aparece algo más interesante pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados el Señor Jesús cuando entregó su cuerpo y fue crucificado hemos sido lavados y esta santidad había hecho para que sea para siempre no podemos olvidar de aquella salvación y no podemos esto no se puede perder como algo que ponemos en el bolsillo y se cae es eterno nos perdonó para siempre y ya no hay ofrenda por el pecado que es lo que tenemos que saber la fe se cometemos pecado señor perdóneme no es que nos perdona ese pecado sino que ya que muriendo en la cruz pagó la paga del pecado desde aquel momento nosotros nuestros pecados han sido perdonados para siempre si hablamos de manera más detallada ahora esta tierra Corea Estados Unidos este planeta estamos en el espacio y tiempo existe pasado presente futuro pero el cielo no estamos en el espacio y el tiempo sino que es eterno todo es eterno por lo cual cuando Jesús fue al cielo y llevó la sangre el cual fue crucificado y cuando Él puso en el altar aquella sangre ese pecado era perdonado para siempre en Corea en este planeta estamos en el espacio y el tiempo existe pasado presente futuro cambia pero en la eternidad no existe pasado ni futuro solamente existe el presente y es para siempre cuando vayamos a vivir en el cielo con Jesús no vivimos hasta los 80 y 90 y luego morimos no vivimos para siempre y nos sentimos muy agradecidos yo cuando voy viviendo en Jesús en Dios ya tengo 80 años hasta los 70 viví bien atareado pero ya llegué a los 80 y me asusté y dije wow tengo mucha edad conté 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 es exacto 80 si voy contando más tenía miedo por si aumente más la edad entonces dejé de contar hasta los 80 he vivido en este planeta estoy en este espacio del tiempo pues y no sé cuánto tiempo viviré más ahora en adelante este cuerpo se encuentra en el espacio del tiempo ya yo pertenezco Dios está en el lugar eterno y yo ahora fui revestido el eterno cometí pecado pido perdón de nuevo pido perdón hemos sido lavados para siempre ya no hay más ningún sacrificio por el pecado nos ha dejado perfectos por lo cual en el 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados señores no traten de ser perfectos para siempre ya les dejó perfectos para siempre y deben creer en ello no es que tienen que tratar porque por más que tratan no lo lograrán pero nos perdonó Dios y cuando creemos eso se hace nuestro porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados luego en el 15 cuando vemos está escrito de esta manera y nos atestigó lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado por lo cual Dios perdona nuestro pecado para siempre y ya no se acuerda de nuestros pecados así nos dice el Señor ya que el Señor no se acuerda yo tengo que recordarme no, no hay necesidad de que hagan eso el pecado el pecado que han cometido antes se han olvidado de ello olvídense del pecado que han cometido enrollando el papel higiénico y tirando el baño bueno no sé cómo lo harán pero la sangre de Cristo nos ha perdonado perfectamente creer en esta realidad es la vida de fe correcta yo yendo al exterior delante de muchos pastores cuando predico la palabra hablo sobre la eterna redención ellos asombran en gran manera ¿cómo? hay tantas partes en la Biblia que hablan sobre la redención eterna y ellos cambian y es bendito el año pasado fui a Houston y ante 1300 personas yo durante tres días yo había dado la charla ellos oyendo esto se conmovieron estaban felices y obtuvieron el perdón del pecado y se regresaron yo estaba muy feliz hace poco también ahora encontrándonos con algunos pastores hablando sobre la Biblia hemos pasado un momento feliz realmente era tan lejos y parece que me subí 20 horas al avión no era ni lejos para ir a Estados Unidos pero el camino a Fitch era así pero mediante la gracia del Señor yo llegué así a la tarde de ayer muchos son engañados por Satanás y Jesús murió por nuestros pecados y claramente en la Biblia dice que perdonó nuestros pecados especialmente en Hebreos 10 en el 15 y nos atestigó lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y su mente las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados transgresiones 18 vamos a leer todos juntos pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado todo acaba todo todo lo que tenemos que hacer pero el pecado acabó en la cruz por esa sangre con esa sangre Jesús fue al lugar santo del cielo y en el lugar santo fue a derramar la sangre aquí en la tierra es algo momentáneo pero en el cielo es eterno no existe pasado presente futuro solamente hay presente para siempre en el cielo allí Él derramó la sangre en y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre usted es tan triste porque le decimos que todos sus pecados han sido perdonados es tan triste no es un fastidio no quiero ni oír la pez del pecado ya acabó todo no quiero tener una relación contigo la sangre de Jesús pagó toda la paga de nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados es seguro pero es tan triste porque tanta gente en Corea tantos cristianos al morir ellos tienen miedo de que irán al infierno hagan algo por mí patalean y mueren sin poder obtener el perdón del pecado nosotros en nuestra iglesia claramente enseñamos sobre el perdón del pecado y por si hay alguien nuevo hablamos sobre el perdón del pecado después de meses creo que es la quinta vez que oigo eso del pastor puede que haya gente que diga eso comparto esto por si haya alguien que haya venido por primera vez en Romanos vamos Romanos capítulo 8 de nuevo en el 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es increíble esto porque después de obtener el perdón no volvemos a cometer pecado no después de obtener el perdón del pecado nosotros cometemos otra vez pecado ahí sí verdad no es una ocasión sino que muchas veces volvemos a cometer pecado ¿verdad? si sería se acabaría con que obtengamos el perdón una vez terminaría todo pero volvemos y volvemos y volvemos a cometer pecado ¿cómo entonces tenemos que hacer? Jesús Dios hizo para que Jesús nos perdone para siempre si nos perdona para siempre no hay necesidad de que nos vuelva a alabar entonces cuando nos perdona mediante una ofrenda perfeccionó a los santificados algunos dicen los que tienen amnesia ¿qué pasa si esas personas se olvidan de que obtuvieron el perdón del pecado? aquellas personas con amnesia realmente cuando mueren renacen con un cuerpo nuevo ellos llegan ellos tienen el perdón del pecado exacto a eso se refiere señores este evangelio en Corea mucha gente dice que yo soy secta la razón de ello es porque yo digo que mediante la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados ellos dicen entonces podemos cometer pecado como queremos ¿verdad? me preguntan entonces pueden cometer pecado como ustedes quieren ustedes cometen pecado como quieren ¿no es así? nosotros cometemos pecado como queremos y así únicamente podemos obtener la salvación y realmente sería tan absurdo Dios tiene un pensamiento más profundo que nosotros pensó en todo cuando nos perdonó por lo cual Él obtuvo la eterna redención y entró en el lugar santísimo una vez para siempre eso nos dice la Biblia cuando yo era pequeño le vuelvo a recalcar verdaderamente junto con los amigos yo iba a comer realmente manzana en la casa ajena sin pensar lo hacía una vez fui a robar en la casa ajena el melón es muy importante porque cuando vamos de noche si pisamos las ramas mueren los leones muere el fruto ahora del melón y cuando uno pierde la rama queda infértil la tierra ya que yo creía en Jesús trataba de no pisar la rama paso por paso yo tenía cautela pero otros probaban daban un mordisco tiraban daban un mordisco tiraban pero yo olía y solamente yo traía dos frutos que estaban maduros era un ladrón pero muy bueno pero verdaderamente yo sufrí mucho por el pecado pero cuando leí la biblia lo primero génesis éxodo levítico aparecía sobre la expiación era muy bueno simplemente yo nosotros decíamos perdóneme señor pero aquí aparecía la manera de cómo obtener el perdón leí un poco más y decía que la ley para un sacerdote que cometía pecado o para los líderes de la tribu y cuando un hombre común cometía pecado para cada uno era distinto la manera de cómo se lavaba el pecado Jesús 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 moriría por nuestro pecado y esto era la sombra de ello cuando leemos la biblia Jesús cuando muere crucificado nos perdonó y Él obtuvo la eterna redención entonces el pecado de hoy de tal momento y si volvemos a cometer otra vez pecado debíamos de pedir perdón en aquel entonces pero nos había perfeccionado para siempre nos dejó limpios para siempre entonces ya no hay nada que hacer por el pecado absolutamente nada de lo que tengamos que hacer tendríamos que pensar simplemente un poquito pero nosotros ya que otros cometieron pecado y dicen que son pecadores hay muchos de que sufren diciendo que son pecadores y Jesús por nuestros pecados dice que obtuvo la eternidad redención algunos dicen usted puede cometer pecado como quieren tú no cometes pecado como quieres seas sé sincero cometer pecado es cometer como uno quiere realmente si no olaba el pecado de una persona comete de manera involuntaria no habría razón para perdonar y él porque con una sola ofrenda vamos a leer en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ¿por qué? porque Dios no se acuerda de nuestros pecados porque mediante la sangre de Jesús nos lavó y no hay necesidad de recordar porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado señores el Señor Jesús murió en la cruz murió una vez y todo juicio por nuestro pecado acabó para siempre con esa sangre el Señor va al lugar santo al altar y allí derramó su sangre todo lo que sea lo que fuera todo eterno aquí estamos en el espacio y el tiempo existe pasado presente futuro en el cielo no hay pasado futuro solamente hay presente por lo cual la redención que se logra allí sea lo que fuera todo es eterno cuando nos redimió Él obtuvo realmente la eterna redención y hemos sido perdonados para siempre otra vez vamos a Romanos Romanos 8 Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús hemos sido lavados volvemos a cometer pecado de nuevo volvemos a cometer pecado por lo cual todos los días pedimos el perdón todos los días debemos de ser lavados pero la Biblia no dice de esa manera el Señor Jesús una vez para siempre Él logró la eterna redención por lo cual por la sangre de Jesús las personas que creen que mediante la sangre de Jesús fue perdonado no hay más condenación ha obtenido la eterna redención por eso en Jesucristo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús el pecado ha sido lavado para siempre la gente dice entonces ustedes pueden cometer pecado como quieren yo le digo pero cuando uno comete comete como quiere el que no sea como uno quiere como sería pecado nosotros sea cual fuera el pecado sin excepción la sangre de Jesús nos lavó para siempre y debería ser lavado perfectamente eso sería la misión de Jesús solamente debía perdonar hasta tal fecha sería absurdo por lo cual había habiendo obtenido eterna redención y entró en el lugar santo Romanos 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús perfectamente nos perdono para siempre no hay necesidad de condenar el pecado porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte el 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne realmente somos débiles no podemos dejar de cometer el pecado el hombre tiene carne y no podemos dejar de cometer pecado pero Dios lo puede hacer ¿por qué? ¿por qué? había obtenido la eterna redención y sea cual fuera la vida que ustedes vivan la sangre de Jesús les deja limpios del pecado miles de preguntas me hacen ¿qué pasa si uno pierde la memoria siendo viejo? si pierde la memoria pero cuando ustedes mueran y vayan al cielo ustedes tendrán toda la memoria ¿cierto? obtuve el perdón del pecado por la sangre de Jesús cantamos ¿sí? ¿cierto? ¿cierto? mediante su sangre no se preocupen no se preocupen a veces al morir no nos acordamos somos viejos hay veces pero la sangre de Jesús perdona nuestros pecados y está escrito en el libro de la vida del cielo está escrito para siempre y ya no hay condenación no puede haber condenación amados verdaderamente mediante esto vamos hablando sobre esto continuamente cuando vamos hablando sobre ello ¿qué pensamiento se nos entra? verdaderamente Jesús nos perdió nuestro pecado y me siento muy agradecido solamente nos podría lavar el pecado pero volvemos a cometer pecado y si no puede lavar ese pecado volvemos a ser pecadores si otra vez otra vez y otra vez vuelven a ser pecadores no podría ser así entonces cuando nos lavó nuestro pecado mediante Jesús obtuvo la eterna redención ¿entienden? por lo cual por si acaso siendo viejo si ustedes no tienen memoria y si se olvidan de que han sido perdonados de sus pecados el Espíritu Santo dentro de ustedes les hará recordar no se preocupen a veces siendo viejo a veces se olvidan de ese dinero que tenían en el bolsillo si puede que dinero se olviden pero algo seguro que es el Señor Jesús con nuestro pecado ha hecho que podamos vivir eternamente en el cielo y Él habiendo tenido la eterna redención entró cuando Él nos perdona una ocasión nos perdona para siempre por lo cual no podemos volver a ser pecador vamos a ver un poco más vamos a ver en Hebreos capítulo 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo hecho una vez para siempre el 11 y ciertamente todos sacerdotes están día tras día ministrando esto el Señor Jesús antes de morir crucificado en el Antiguo Testamento así entregaban el sacrificio de expiación la fecha que cometía pecado mataban la oveja o la cabra y daban el sacrificio la razón de eso porque lo perdonaban de manera momentánea no podía durar para siempre la fecha que cometían pecado continuamente entregaban el sacrificio en el 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado en la vista de Dios nos perdonó para siempre con que lo haga una vez basta había entregado una vez para siempre y nuestro pecado ha sido lavado para siempre amén hasta que fecha para siempre si si no tienen memoria y siendo ancianos no no me acuerdo puede que digan eso no importa porque nuestro espíritu está escrito en el libro eterno y pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la vista de Dios de adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los a los santificados ya están tranquilos todo vamos a leer el 13 el 14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados señores como es que somos santos nosotros éramos pecadores pero Jesucristo murió crucificado y lavó nuestro pecado cuando lo aceptamos con fe nuestro pecado es lavado para siempre es somos perfeccionados para siempre es muy fácil ¿verdad? porque si lo hacemos de manera difícil al morir no tienen fuerza ya van muriendo y no pueden llegar a creer si solamente está de hecho para que lo crea de manera simple ah mi pecado fue perdonado y la sangre la cruz de Jesús perfectamente les dejó perfectos a ustedes de sus pecados entonces la gente dice ah ustedes pueden cometer pecado como quieren yo le digo pero ustedes no cometen pecado como quieren el cometer pecado es cometer pecado como uno quiere ya todos lo cometen pero ese pecado ahora nos lavó para siempre sí comete pecado porque yo te lavé y por más no podemos andar así pero cuando viene el corazón de Jesús naturalmente aunque nosotros oramos nos apartamos de pecado y vimos una vida resplandeciente una vida santa hebreo hebreo 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a lo santificado el sacrificio de expiación en el antiguo testamento solamente puede perdonar el pecado momentáneamente y cuando vuelve a cometer pecado de nuevo debe entregar la ofrenda y cuando entrega la ofrenda de nuevo de nuevo y de nuevo nosotros Jesús como una sola ofrenda nos lavó para siempre no hay necesidad de hacerlo dos veces y en una ocasión lavó nuestro pecado y tenemos la fe de creer en Dios y podemos ir al reino eterno y la Biblia nos lo dice luego es hebreos 10 15 y nos atestigó a lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones después de que se crucificó el Señor después de aquel día dice este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré nos perdonó para siempre 17 añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones es decir nos lavó y ya no se acuerda el 18 pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado ¿entienden? esto lo tenemos que hacer en algunas ocasiones porque cuando pasa el tiempo vienen nuevas personas y ¿qué hago si he cometido pecado? piensan de esa manera por la sangre de Jesús cuando hemos sido perdonados y vuelven a cometer Jesús perdona para siempre sea cuando fuere hayan cometido pecado nos perdono para siempre por lo cual en paz espero que vayan al cielo cometen las personas al morir piensan de que son pecadores y teniendo miedo así mueren haz algo por mí patalean patalean y hay muchos que mueren de manera miserable por lo cual en nuestra iglesia nosotros le hacemos entender de que el pecado fue perdonado ¿entienden? no es por nuestro esfuerzo o trabajo el Señor Jesús por nuestros pecados murió crucificado y todo castigo que nos merecíamos Él se encargó de ello y murió y resucitó y ya nos acuerda de nuestros pecados para siempre por lo cual este evangelio después de que lo aceptamos dentro de nosotros libremente el Espíritu Santo va trabajando en mí especialmente cuando leemos la Biblia cosa que no llego a entender me permite entender y las veces que leo me pongo feliz y me como porque si he lavado mis pecados otras personas cuando anuncian el evangelio ellos dicen que son pecadores pero yo le explico la Biblia no, no es así Jesús nos dice justo Jesús murió en lugar de nuestros pecados dice que el pecado ha sido perdonado así está escrito en la Biblia cuando les digo soy muy feliz al predicar y estoy muy contento después de conocer a Jesús el Señor dentro de nosotros ha hecho muchas cosas ahora tengo mucha edad a donde vaya ahora la gente me considera persona anciana no sé cuando será no sé si Jesús vendrá antes si viene antes de mi muerte puede que suba no sé cuando voy a morir pero cuando me imagino que estaré ante la muerte me como bastante porque hay en el himno un pecador como yo siendo perdonado siendo una persona justa ante el Señor con toda convicción yo creo que por su sangre obtuve redención pero que doloroso los miembros de la iglesia pública cantan muy bien este himno pero después de cantar todos dicen que son pecadores eso es un gran error nosotros no es que obtenemos el perdón por hacer algo no hay nada de lo que tengamos que hacer Jesús muriendo sobre la cruz nos perdonó para siempre de nuestros pecados por lo cual con un corazón de agradecimiento mientras que vamos viviendo cuando estamos delante del Señor oh yo tengo pecado ¿qué hago? no el Señor Jesús ya te perdonó todos tus pecados ¿entienden? verdaderamente sí ya me perdonó en la Biblia dice que te perdonó Dios no miente y sí ¿para qué preguntar dos veces eso? claramente nos ha perdonado en esta mañana en medio de ustedes si tienen duda pregunten si tienen pregunta ¿han entendido bien? no hay ninguna duda en ustedes es una realidad de que la sangre del Señor Jesús fue perdonado mediante la sangre de Jesús ustedes fueron perdonados y el creer en ello es creer en Jesús ¿entienden? por lo cual no es que debemos tratar para obtener el perdón es creer aceptar de que Jesús en la cruz murió por nuestros pecados y que mi pecado fue perdonado por ello no solamente el pecado pastor o su par sino el pecado de ustedes el pecado de toda su familia es porque no saben por eso son destruidos trayendo trayendo a los miembros de la familia al oír la palabra y cuando ustedes le predican muchos hermanos le predicarán de manera detallada para que ninguno de los miembros de la familia deje de obtener el perdón del pecado y deje de ir al cielo así quisiera que sea mi padre mi madre falleció y mi padre vivía solo a los 70 falleció mi padre yo fui a la tierra natal mi hermano fue a Japón para ganar dinero en la casa de mi tío dijo que estaría meses allá y mi hermano me preguntó qué tal si nuestro padre se queda en tu casa ah sí hermano yo quería aprovechar un tiempo para estar con nuestro padre y era una ocasión en la que estábamos en Dego y yo le traje a Dego era la mañana mi padre me dijo padre de Onsug estás afuera padre de Onsug Onsug es el nombre de mi hija y yo entré a la habitación mi padre estaba acostado y cuando nuestro matrimonio entró él se sentó al sentarse él hizo y él vomitó sangre y él vomitó la sangre y mi esposa iba llorando y yo me asusté y todos dijimos esto es el fin para nuestro padre realmente mi padre ama a sus amigos no puede entristecer a sus amigos y pensaba que si creía en Jesús debía dejar de tomar después del cumpleaños 60 de mi amigo yo dejaré la bebida y tomar en Jesús así él pospuso y pospuso años años mi padre vomitó sangre yo estoy tan agradecido porque Dios hizo de esa manera para salvar a mi padre mi esposa lloraba y limpiaba la sangre y nosotros le pusimos el colchón nuevo para que se acueste y duerma no dijo nada usted está bien yo llevé una grabadora y le puse ante mi padre realmente cuando usted muera en ausencia a mi hermano vamos a extrañar su voz hemos preparado una grabadora diga lo que usted quiera libremente él escuchó y ah que bueno que bueno vamos a acordarnos de usted cuando le extrañemos él ahora dio su testamento cuando yo muera por favor sepúltame allí donde está tu madre yo estoy muy agradecido porque cuando le decíamos que creía si creía él decía que lo iba a creer pero que no lo haría ahora por sus amigos porque él porque él tenía que tomar cuando termine el cumpleaños de mi amigo que cumple 60 años yo voy a creer ese día después de que vómito me sentí agradecido si Dios no hacía de tal manera mi hermano mi padre no iba a poder ir al cielo nos permitió su gracia y ya está bien padre si estoy bien mi padre como lo dijo nosotros prepararemos la sepultura como usted dice aunque hagamos de tal manera ¿dónde se irá su espíritu? en ese momento tembló él suspiró yo quiero ir al cielo pero es muy tarde porque debería tener alguna obra yo estaba feliz y yo realmente le prediqué el evangelio como Jesús nos perdonó nuestro pecado y él de manera precisa me oía y obtuvo el perdón del pecado yo mirando esa figura de mi padre mi matrimonio se sintió feliz nos sentimos agradecido ante Dios sentíamos que mi padre no podría vivir largo tiempo sería bueno que llegue a fallecer en la tierra natal entonces le llevamos a la tierra natal se levantó al día siguiente padre de un suxi le dije ayer vine muy tranquilo mediante la ambulancia porque anteriormente el camino no era bueno ustedes pueden cantar cambio demasiado después de recibir la salvación luego le llamamos a sus amigos más íntimos yo creo en Dios que cree mi hijo menor el padre de Unzu voy a reservar buenos lugares vengan al cielo vamos a vivir como antes así él predicaba luego mi padre murió yo estoy feliz porque puedo trabajar como pastor toda mi vida por ser pastor le pude predicar porque si no hubiese sido pastor no iba a poder predicarle él recibió la salvación y estaba feliz pero muy feliz queríamos sepultar a nuestro padre y mi hermano vino de su viaje a Japón de Japón y comía el carne de cerdo que rico es dije comía comía y mi hermano me miraba con unos ojos con una vista que parecía que decía cómo es que él puede comer así la carne de cerdo a pesar de que murió nuestro padre él no decía nada pero con su vista lo decía verdaderamente estuve feliz cuando mi padre murió de esa manera porque fue al cielo Dios me permitió la gracia y así nos guió Dios ustedes también oren por su familia tengan un anhelo por su familia cada uno de los miembros ni siquiera uno dejó de obtener el perdón del pecado nos sentimos felices agradecidos hermanos amados ahora es importante que obtengamos el perdón del pecado pero para que la familia también obtenga el perdón del pecado por favor orando no se apuren sino que orando ante el Señor para la familia que queda si hay evento en la iglesia o si nos llaman a nosotros podremos ir a tener comunión y espero que permitan aquella manifestación del perdón del pecado y gente amada alrededor de ustedes padre madre hermanos primos que no sean destruidos sino que obtengan el perdón del pecado espero que oren y que muchos podamos ir al cielo y vivir una vida gloriosa muchas gracias vamos a finalizar